María Hermano, llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, vendré la fuerza, vendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderme más. Que por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo, y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame.